Hola amiguitas hermosas, bienvenidas a un vídeo más. Hoy vamos a hacer una chalina o collar, es muy muy fácil de hacer, también está recomendada para las principiantes. Vamos con el paso a paso. Para nuestra chalina o collar vamos a utilizar una lana gruesa y un crochet del número 4.5, una aguja para coser y una perlita. Vamos a empezar. También pueden hacer mis amiguitas que están iniciando en este hermoso mundo del crochet, es muy fácil de hacer. Vamos a hacer cadenas, vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a formar un círculo y nos vamos aquí en el primer punto y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer, yo voy a hacer 160 cadenas. Ustedes pueden hacer más cantidad o menos cantidad. listo. Acá tengo 160 cadenas. Como les decía chicas, si ustedes quieren una chalina más larga pueden hacer más cantidad de cadenas, 180 o 200 cadenas. Ahora vamos a hacer 8 cadenas más. Vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer aquí, vamos a formar un círculo otra vez y hacemos un punto deslizado. Y aquí otra vez vamos a regresar al otro círculo y vamos a hacer 160 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así vamos a hacer 160 cadenas. Ya hice 160 cadenas y estoy aquí en este círculo. Vamos a fijarnos bien que los cordones no estén cruzados. Tienen que estar derecho en la misma dirección. Así. 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 Y voy a hacer un punto bajo aquí en el círculo, miren. Aquí. Así. Y otra vez voy a hacer 160 cadenas. Así vamos a hacer la cantidad que ustedes desean. De ahí regresamos, otra vez regresamos así, vamos a hacer, aquí he hecho, estaba haciendo 16 cordoncitos, miren, ahí está. Ahora, así, tiene que quedar todos, así, en la misma dirección. Vamos a hacer la florcita de la chalina, vamos a empezar con un anillo mágico, y vamos a hacer una cadena, y vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Entonces, jalamos, ahí está, y hacemos un punto deslizado aquí en la cadena. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1 cadena que equivale a 1 punto bajo y 2 cadenas de separación. Saltamos 1 punto sin tejer, y aquí hacemos 1 punto bajo. 2 cadenas, saltamos 1, y aquí hacemos 1 punto bajo. Así vamos a hacer 5 de estos. Aquí estoy terminando, y voy a hacer 1 punto deslizado aquí en la primera cadena. Hago 1 cadena, y acá, en el medio de las cadenas, vamos a hacer 1 punto bajo, y 3 puntos altos. 1, 2, 3, y ahora voy a hacer 1 punto bajo. Así, otra vez, paso al otro lado, hago 1 punto bajo, y 3 puntos altos. 1, 2, 3, y 1 punto bajo. Así vamos a hacer hasta tener 5 pétalos. 1 punto bajo, 3 puntos altos, 1 punto bajo. Listo, ya terminé, ya hice 1 punto bajo. Ahora voy a agarrar mi crochet de atrás hacia adelante, voy a jalar y voy a pasar este hilito. Jalo, y hago 1 punto bajo. Y voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y voy a enganchar aquí en el punto bajo, ahí, y hago 1 punto bajo. Otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y engancho aquí en el punto bajo. Así vamos a hacer hasta tener 5. Listo, chicos, ya estoy terminando. Aquí voy a hacer, en la primera cadena, 1 punto deslizado. 1 cadena, y acá, en medio de las cadenas, voy a hacer 1 punto bajo y 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y 1 punto bajo. Otra vez paso al otro lado, hago 1 punto bajo y 5 puntos altos. Vamos a hacer en esta vuelta, así. Listo, ya terminé esta vuelta. Otra vez vamos a hacer, vamos a coger nuestro crochet de atrás hacia adelante por el punto bajo. Vamos a pasar nuestra lana, cogemos y hacemos un punto, una cadena que equivale a un punto bajo. Vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cogemos aquí en el punto bajo y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así vamos a hacer en esta vuelta. Listo, en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1 punto bajo. Estamos haciendo, aumentando de 2 en 2, acá eran 5 puntos altos, acá son 7 puntos altos y más 2 puntos bajos, serían 9. Así vamos a hacer en esta vuelta. Listo, chicas, ya está la florcita. Podemos poner perlita o hacer así un color, con dos colores. Ahora vamos a hacer el botón de la florcita. Vamos a hacer este botoncito, chicas. Esto va así, mira. Así vamos a coser así. Y este botoncito va a ir ahí y vamos a embotonar, así. ¿Ven? Así. Ahora vamos a hacer, les voy a hacer una muestra. Es muy fácil, chicas, eh. Solo vamos a envolver. A ver, yo voy a hacer 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, agarro, saco los hilos, la lana, y con mi brochete voy a meter acá en el medio y voy a coger esta lana. Y voy a hacer una cadena. Vamos a hacer puntos bajos sin ajustar, ¿no? Así, agarro todo y hacemos así, una, dos, así, todo alrededor. Así. Mira, voy a hacer un punto deslizado. Otra vez vamos a hacer puntos bajos. Encima de los puntos bajos, así. Si necesitan, un botón más grande. Así. Vamos a ir rellenando, así. Para que quede así. Así queda, chicas, ¿eh? Este es un botón grande. Pero yo necesito un botón más pequeño, porque el círculo de aquí es pequeño, mire. Entonces, para eso podemos utilizar nuestro brochete o un lapicero. ¿Sí? Listo. Para que salga un botón más pequeño. Ahora vamos a coser. Vamos a coser. Aquí primero, porque va a ir así. También puede ser un botóncito. Vamos a coser aquí primero. Este bien seguro, chicas, para que no se salga. Así vamos a coser. ¿Qué pasó? Listo. Ahora vamos a coser acá, en el centro de la flor. Así. Y cosemos. Así. Así, chicas. Es muy fácil. Acá en el medio tiene que quedar así. Así quedó nuestro collar o chalina. Está muy hermoso. Si quieren hacer una florcita más grande, van avanzando dos cadenas y dos puntos altos más. Si les gustó el video, amiguitas, no se olviden de suscribirse y darle like. Gracias.